Shabbat 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 En otras palabras, el Rambam incluye todas las mitzvot de Hanukkah bajo una sola mitzvá y de la misma manera todas las mitzvot de Purim como una sola mitzvá. Al agrupar todas las diferentes mitzvot de Purim requiere alguna justificación, por cierto. De hecho, tres de las obligaciones, tres de las mitzvot parecen estar muy relacionadas entre sí. El Rambam, Mishloach Manot y Matanot Laevionim, según muchos puntos de vista, están destinados a ayudarse mutuamente a llevar a cabo una fiesta de Purim adecuada y lujosa. Como tales, estas tres mitzvot, la comida, el banquete, la sebudá, el Mishloach Manot y las ofrendas a los pobres, Matanot Laevionim, se conectan muy estrechamente entre sí. Pero, ¿por qué el Rambam incluye las dos lecturas de la Mishloach bajo la misma mitzvá general que estas tres obligaciones? ¿Cómo se relaciona la lectura de la Mishloach con estas mitzvot? Rav Yosef Dovaleri Zoloveichik Zatzal sugirió una respuesta basada en una lectura cuidadosa de las Sheiltot, que cita la prohibición mencionada en la Gemara de Pesajim, específicamente 68b, contra el ayuno en Purim, pero agrega una explicación. Mishum Nisa, debido al milagro, el Rav señaló que la esencia de la mitzvá de la fiesta de Purim implica Pirsumé Nisa, quiere decir, dar a conocer, a publicar el milagro, el mismo concepto subyacente a la obligación de leer la Migila. Una vez que vemos la mitzvá de la comida como una expresión de Pirsumé Nisa, en lugar de simplemente un requisito para regocijarse, podemos entender por qué el Rambam incluyó la comida y la lectura de la Migila bajo la misma categoría de las mitzvot. Este enfoque de la naturaleza, de la obligación de la fiesta, puede producir algunas ramificaciones prácticas interesantes. En Yom Toh, generalmente asumimos que alguien que experimentará incomodidad al comer está exento de la obligación de Simhat Yom Toh, es decir, de regocijarse comiendo y bebiendo en la festividad. No parece existir tal disposición con respecto a Purim. Uno debe, al parecer, obligarse a sí mismo, presumiblemente mientras esto no represente una amenaza para su salud, por supuesto, a comer al menos la cantidad mínima para cumplir con la obligación de seguridad Purim. Yosef Dolevi Zorovech y Gizatzal explicó que en Yom Toh, la raíz de la obligación es Simhat, regocijo, que logramos a través de la comida y la bebida. Una vez que la comida y la bebida no dan el resultado deseado, la obligación no puede aplicarse. En Purim, por el contrario, el jolgorio, la diversión, la alegría, sirven principalmente para publicitar el milagro de Farsé Metanés. El disfrute personal de uno, aunque ciertamente alentado y quizá un componente importante de la mitzvá, no se encuentra en el centro de esta obligación. Por lo tanto, incluso cuando uno no disfrute comer, debe realizar la comida de Purim de todos modos para cumplir con la obligación de Pirsumé Misa. Y aquí, la quinta esencia de esta fiesta, y por eso los disfraces, y por eso los envíos de comidas a los amigos, y por eso la ayuda a los pobres, y también la lectura de la humildad. Todo eso va rodeándonos de un encanto particular que, como decía el Rav Zatzal, es el Pirsumé Misa, el publicar ese milagro para que estos días y estas celebraciones no pasen desapercibidas del corazón del pueblo de Israel. Que tengamos un Purim. Sameach, umesameach. Shavuato, umeborach.